Bueno, por supuesto, a ver, ahí vamos yendo, bienvenidos. Ahí está, ya estoy con mi amigo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, bien, bien. Te presento nuevamente, le tenía apagado el micrófono, como de costumbre, Hernán Encinas, ¿cómo estás? Muy bien, está bien. Vamos a hablar un poquito de frío y entrenamiento. Por ahí la gente que le da piaca, vamos a tratar de convencerle ahí a la gente que está dudando. Piaca por ahí. Pasa que te da fiar. Terminás de almorzar, hace frío. Lo primero que querés hacer es tomarte un té a la cama. Al Netflix, encima hoy en día. Encima no es como antes de los diferentes años que ponías la tele, por ejemplo, y a veces enganchaba, no enganchaba. Decís, bueno, no enganchaba. Ahora, no, pero ahora ponés Netflix. Claro, ahora sí. Ahora sí te quedás. Entonces, esa es la idea. Nosotros vamos a tratar de, por ahí, decirle a la gente que no para entrenar, que no venga a tirar por la ventana todo el año que venimos trabajando, el entrenamiento. Primero el cuidado, el cuidado, como siempre decimos, que la gente tiene que hacer cualquier actividad física todo el año, constante, con alimentación. Ya sea más bien que con el frío, las temperaturas bajas, estén comiendo un poco de más. Está bien, pero no dejemos de entrenar. No tiremos todo, como siempre decimos, no desequilibremos todas las patas de la mesa. Entonces, es bueno. También venimos a decir que vengan a entrenar. Esto, justamente, lo del frío y por ahí el apetito, digamos, se despierta un poco más, comer, lo que hace justamente a la hormona también hacer trabajar un poco más lento. La actividad, digamos, del ejercicio regula el metabolismo, mejora al comer más, digamos. Obviamente tenemos más calorías. Entonces... Claro, las calorías que consumimos en el invierno es como un poco más que en el verano, pero porque el cuerpo mismo requiere y el mismo cuerpo se encarga de degastarlas. Exactamente. Lo que sí... ¿Tenemos o no tenemos algo en los videos? Bueno, vamos a hacer... Te vamos a contar un poco. A ver, si hacemos actividad física, por ejemplo, los que hacen fit. Sí, exactamente. ¿Qué es lo recomendable? ¿Hasta qué punto comer el plato de guiso que hacen a mamá, el enbaipú correntino, o algo de eso que es polenta para el frío? Sí, obviamente. Del gimnasio, obviamente, damos todas las pautas por ahí. La tenemos a Gabriela, obviamente, donde le arma la dieta. Nosotros, en nuestra parte, siempre tratamos de ser didactas con la alimentación. Por ahí, las porciones, como decir, un plato o dos, depende de la actividad, por ahí distribuir más las comidas. Porque no hacer comidas muy grandes y más que nada, si un día faltamos al gimnasio, tratar de moderarlas, ¿sí? O hacer, por ejemplo, poner, entrar a María Lirio en Sinas Gym, poner los dividitos que están subidos, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, sigamos entrenando. Pero el metabolismo se va enlenteciendo. Y después, lo peor que cuando entrenamos, queremos ver resultados en dos semanas, en tres semanas. Y nosotros ya venimos dos meses, tres meses, mal acostumbrando a nuestro cuerpo, a los que vienen entrenando, llegamos a enlentecerse el metabolismo. Y para activarlo de vuelta, cuesta otro tres meses. Hernán, viste que estábamos hablando de la fiaca que uno tiene cuando llega el invierno, porque realmente hace frío, tenés que cambiarte, tenés que tener las ganas. Y depende de dónde te queda el gimnasio, también ir hasta el gimnasio, en bicicleta, caminando, en auto, lo que fuese. O sea, es el combo perfecto para no hacer nada. Alguna excusa la vas a encontrar. Claro, para no hacer nada. ¿Cómo nos recomendás que entrenemos? Por ejemplo, yo soy una persona muy friolenta, pero yo siempre voy con calza térmica, remera térmica y, obviamente, el equipo deportivo arriba. ¿Es preferentemente sacarnos la calza térmica porque el cuerpo entra en calor? Exacto. Lo ideal es hacer la teoría de la cebolla, que tiene varias capas, digamos, lo mismo nuestro sistema, nuestra temperatura, como regula, empezar a entrar. Nosotros siempre entramos con abdominales, siempre hay que entrar con una entrada en calor general. Puede ser la caminata, puede ser bici, diez minutos de cinta. Caminata de oso. Exactamente. Me dijo el profe que vaya caminando. Bueno, entonces hacer toda esa entrada general, que hormonalmente activás todo el cuerpo. Es general, porque global, porque todo el cuerpo activamos. Luego, después la específica, después de una activación hormonal, que se trata de abdominales, paravertebrales, lumbares. En esa activación, hacemos abdominales, entonces ya vamos haciendo, las mitocondrias se van activando para el cuerpo, y después, y ahí después, ya podemos poder sacar el buzo, entramos a la sala con la térmica, luego empezamos con los ejercicios específicos de cada uno, las movilidades articulares, y los ejercicios musculares. Una vez que sea el primer ejercicio, ya podemos quedarnos en remera, o sacar la calza térmica, digamos. El cuerpo ya se temperó, pero no podemos ir de una, y el cuerpo, sobre todo, que tiene resistencia, y también percibe todo, no podemos cambiarle de un momento al otro, nuestro cuerpo internamente lucha para combatir eso. Entonces, de a poquito, ir sacándonos, digamos, como la piel de la cebolla, y de ese momento vamos acostumbrando. Y antes de nos vayamos, porque esto es muy importante también recargarlo y decirlo, que es muy importante la entrada en calor, y mucho más en el invierno. Exactamente. Mucho más en el invierno. Si no faltar, porque venimos fríos, los músculos no tienen la misma temperatura, al estar fríos, ¿Te desgarras? Exactamente, cuesta. Y si nosotros entramos de una, digamos, el músculo también se enfría muy rápido, y podemos agarrarnos, o, digamos, lacimarnos. Bien, Hernán, muchísimas gracias. Vale, vamos a estar, la semana que viene nuevamente con vos. Nos vamos con Gaby, y nos vamos hasta lunes. Bueno,